¿Qué onda Chaves? Yo soy Nico, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Animal Crossing y hoy estoy muy, muy emocionado porque toca un tour súper actualizado de mi isla. Si ustedes me siguen en mis redes sociales pues sabrán que estuve terraformando todo, cambiando ríos, o sea, todo lo que vieron en videos anteriores ya no existe, ya no está donde está. Entonces me emociona mucho poderles enseñar pues mis cambios, mis avances. Entonces llevo más de un mes trabajando en esto, llevo más de 5 millones de bells invertidas en mover casitas, el museo, las tiendas, todo. Y como podrán ver ahorita estamos saliendo pues de mi bella mansión, pero me voy a teletransportar a la entrada para poder comenzar con este tour porque esto está hasta atrás, hasta arriba. Les voy a enseñar rápidamente el mapa, también podrán ver cambio de vecinos, ya tengo vecinos diferentes. De hecho, hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Cell, que en español se llama Corvilo, así que también le vamos a dar su regalo de cumpleaños, le preparé algo muy especial. Y bueno, así está el mapa, yo sé que no es perfecto, he visto mapas, o sea, increíblemente perfectos desde arriba. Que por cierto, en lo que vamos a la entrada les quiero invitar. Bueno, aquí pueden ver que traigo ya mi outfit para el Pride. Tengo varias opciones, pero de momento este es el que más me va convenciendo. Y en lo que llegamos a la entrada los quiero invitar a que se unan a un grupo de Facebook que abrí porque, pues bueno, había estado en varios grupos de Facebook donde la comunidad era un poco tóxica y si bien Animal Crossing es de las comunidades menos tóxicas en los mundos de los videojuegos, vaya que no nos salvábamos. Entonces hice un grupo de Facebook para miembros de la comunidad LGBT y para mujeres feministas y por supuesto para aliados, aliadas, aliades. Digamos no a la discriminación, apoyemos la libertad de cómo cada quien quiere jugar su juego. Y la verdad es que llevamos poquitos días de que se abrió este grupo, pero ha estado funcionando muy bien. La comunidad está padrísima, o sea, no tengo palabras para describir y agradecer lo que se está creando. Vamos a comenzar. Si ustedes se acuerdan, aquí saliendo del aeropuerto luego tenía mi tienda. Aquí les voy a poner una imagen de cómo estaba antes. Estaban mis dos tiendas, pero ahora pasé el museo. Y ha sido un rollo poder poner esto perfecto. Entré en crisis, entré en estrés porque, pues, como podrán ver, aquí en la entrada del aeropuerto el puente requiere dos cuadros y la entrada del museo son tres cuadros y la puerta del museo es como la mitad del cuadro, o sea, el cuadro en medio y mitad de uno, mitad del otro. Entonces, por más que lo intenté, no iba a quedar perfecto, pero bueno, para mí ya está perfecto, ya estoy en paz y me gusta. Entonces, aquí tenemos la entrada del museo. También les quiero compartir que ya llené la sección de arte del museo. Ahorita vamos a pasar para que vean cómo se ve. Se ve súper, súper bonito, me encanta. Puse unos faros aquí porque me gusta como la sensación de que parezca castillo. Y, por ejemplo, en Newcastle compré estas lámparas de copos de nieves que son, pues, de temporada. Entonces, yo en el hemisferio norte todavía no estoy en invierno. Las tuve que comprar. Esa persona no sé cómo la consiguió, pero bueno, no importa. El chiste es que ya la tengo y se ve increíble. Luego, de este lado, no sé si se acuerdan, pero antes tenía... Esta misma librería la traspasé cuadro por cuadro con este club de lectura. Entonces, ahora lo pasé al museo y está muy, muy a gusto mi club de lectura, que me encanta. Sigue exactamente igual a como estaba antes. Ya verán qué tengo en esa parte de ahora. Y por aquí afuera, por ejemplo, puse, pues, que las banquitas, las estatuas falsas que me sobran, el Pine Bonsai Tree, que me encanta. Es también un poco difícil de conseguir y los he comprado en Ucason o en páginas de Facebook. Este órgano de calle que también, uff, es súper bonito. Tengo de otros colores colocados en otros lados. Pero bueno, prácticamente esta es la entrada. De este lado también podemos ver, pues, un poco de... Uy, allá hay... No voy a decir... No por, pero bueno, allá hay el David. Está el David Fake. Ahorita vamos hacia allá. Por aquí tenemos un jardincito del museo, que aquí justo quise poner al David Fake. Entonces, se ve súper, súper bonito. Quiero aclarar, he visto cosas muy impresionantes en internet. Entonces, de repente yo siento que mi isla está un poco sencilla a comparación de muchas otras que he visto. Pero recuerden que todo lo hago con mucho amor. Sobre todo amor hacia mis vecinos, que por ejemplo hay esta pashmina, que es una de mis nuevas vecinas. Ahorita se las presento. Ya tengo un vecino por personalidad. ¿Se acuerdan que ese era otro de mis conflictos? Que tenía muchas personalidades repetidas. Pues ya tengo solo mis dos personalidades favoritas repetidas y uno de cada personalidad. Aquí tengo mis recetas repetidas. Como que aquí tengo que ordenar todavía estas para tener jacintos morados. Esto sigue casi, casi igual. Por allá atrás tengo mi bar gay, pero eso quiero que lo veamos de noche. Entonces, vamos a iniciar por el otro lado primero. Aquí están las banquitas, el museo, todo cool. Aquí sigue, oh, Jiggly Beach. No sé si se acuerdan de Jiggly Beach, pues aquí sigue. Y aquí era donde estaba el club de lectura. Y ahora puse un bello y pacífico spa. Está un poco delgadito, pero la verdad es que cumple su función como área de relajación. Todavía no me ha tocado ver a ninguno de mis vecinos aquí, porque esto es relativamente nuevo. Lo hice como antier, pero bueno, me gusta mucho. De este lado vamos hacia el City Hall, que si se fijan la avenida sigue prácticamente igual. Con los tulipanes, que son de mis flores favoritas del juego. Aquí en el puente, pues puse esta bella luna llena que me encanta. También es de mis cosas favoritas. Y el puente conecta con el distrito financiero. Puse como varias tienditas, aquí las frutitas. Todavía les quiero poner como macetas o cosas a estas sillitas para los vendedores y para que se vea más bonito. Y no sé si se acuerdan, pero aquí tenía... Bueno, de entrada estaba la casa de Judy y la casa de... Ay, ¿quién estaba? Rodney en ese momento. Y ahora pasé aquí mi bar de los años 50. Aquí... ¡Ay, está Oddy cantando! ¿Está cantando? ¡Sí está cantando! Recuerden que Oddy es una popstar. Es de mis vecinos favoritos. La consiento mucho, le regalo guitarras, micrófonos. Lástima que no está ocupando el verdadero lugar del cantante que es aquí, Oddy. Pero bueno, algún día entenderás. Vamos a tocar tantito piano con ella para que se sienta acompañada y muy querida. Aquí está la parte trasera de mi bar de los años 50. Me encanta, la verdad es que sigue un poco igual. También es casi, casi cuadro por cuadro igual. Solo lo hice un poco más profundo. Aquí tenemos el estacionamiento oficial. Y pues esta playa también... Vean, aquí hay otra caseta telefónica de color café que también la puede conseguir en un cazón. Y aquí sigue casi igual a como lo vieron en el video anterior. Realmente aquí quiero hacer un restaurante romántico de playa con los objetos que hemos ganado en este evento de la boda. Uy, botellita. De este lado la playa privada sigue igual, así que no vamos a ir para allá. No han habido mayores cambios. Pero de este lado, por ejemplo, comenzamos con las casitas. Aquí está la bella de merengue. Perdonen las palabras que les enseño a mis vecinos. Y aquí tenemos uno de mis vecines nuevos que justo acaba de entrar esta semana. Antes estaba el gatito gruñón Kabuki. Pero la verdad es que siempre me decía que se quería ir. Y siempre yo estaba aferrado a la idea de que se quedara. Pero me cansé y un día le dije, ¿sabes qué? Mira carnal, si te quieres ir, vete y sé feliz y sé libre. Entonces metí a otro de personalidad gruñona. Nada más y nada menos que el rey Elvis, que es súper bonito, súper tierno. Y nos va a dar una receta. Esperemos que no la tengamos porque ya tengo muchas recetas, amigues. Ya tengo las jail bars. Así que, pues bueno, seguramente la intercambiaré o la regalaré o algo. Y de vecino de Elvis, bueno, más bien la vecina de Elvis es justamente merengue. Que la vimos acá afuerita. Que, pues bueno, es la repostera de Beatland. Entonces le puse aquí dos cositas para que cocine. Que el pastelito, que el agua de fruta. Aquí está su casa que está muy bonita. No me acuerdo si en el video anterior ya vivía aquí merengue. Pero bueno, aquí afuera tenemos un espacio común para los que les guste jugar al ajedrez. Con el puesto de galletas. Este lado, adiós, bebita preciosa. Uy, la parejita gay. Les digo que se aman, se aman. Esta es mi parejita gay del momento. Yo los amo muy cañón. Es Rodney, que en español se llama Chuskis. Y Hamlet, que en español creo que se llama Biombo. Ahorita van a conocer su casita. Son evidentemente vecines también. Entonces por aquí venimos del museo. Y de este lado tenemos otros vecinites. Aquí está Pashmina, que también es una vecina reciente. Fue un rollo escoger a una personalidad sisterly. Porque en general la verdad es que no me gustan los diseños. Pero Pashmina se ganó mi corazón. Y esta es su casa. Todavía también está como en construcción. La estoy conociendo. Estoy viendo qué le gusta, qué no le gusta. Su casa es como muy del estilo de los años 50. Está muy padre por dentro. Y por aquí conecta con la casa de otro de mis vecinos favoritos. Que es nada más y nada menos que Sherb, que es Morfeo. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo estuve buscando a Raymond mucho tiempo. Bueno, lamento informarles que Raymond y yo no hicimos click. O sea, sí está lindo, sí está padre. Pero como que no conecté tan bien con él. Y yo había conseguido a Sherb para pasárselo a mi hermana. Sin embargo, como que mi hermana quería a Raymond y yo no dejaba de pensar en Sherb. Entonces un día dijimos así, oye, y si intercambiamos uno por otro. Miren, le regalé este ukulele ayer y lo dejó en el piso. Le voy a tener que regalar una mesita para que lo ponga. Pero vean, es guapísimo, es hermoso. Ese suéter y camisa que trae, se los regalé. Pues hace poco y le encanta. Me parece una de las cosas más tiernas del juego. Se está convirtiendo en uno de mis vecinos favoritos. Lo amo muy cañón, la verdad. Es el representante de la personalidad perezosa en inglés, Lazy. Cabe mencionar que, por ejemplo, estas lámparas de hongo también me las pasó mi hermana. Porque ella puso que está en el hemisferio sur. Aunque de hecho vive más al norte que yo. Entonces pues ya le salieron los hongos y las recetas. Entonces le pedí dos lamparitas de hongo. Las personalicé de azul para Sherb. Y quedan perfectas. Antes aquí vivía azulino, en inglés Julian. Entonces como que son del mismo color. Entonces no les cambié mucho. Luego por acá está el Bar Gay, que les digo que lo vamos a conocer más tarde. Aquí otra cabina telefónica blanca. Aquí está el Starbucks. Y el Faro, que esto también ya lo habíamos visto en el video pasado. Así que de aquí pues no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Y para allá arriba llegamos a la parte de las tiendas. Y otra zona residencial. Pero vamos a subir por acá. Porque tiene varias escaleras. Me encantan las escaleras. No sabía que solo se podían ocho. Hasta que intenté construir nueve. Y ya no me dejó. Pero bueno, por aquí entramos a una de las placitas principales. Y que más me gustan. Que antes de ir a las tiendas les quiero enseñar esta placita. Agradece mis cosas favoritas. Le puse mucho amor. También se ve desde que vienen aterrizando mis amigos en el avión. Entonces me encanta que lo puedan ver con esta linda cascada. Y pues con... De mis cosas favoritas, que fueron del evento de los Cherry Blossoms. Por supuesto, la Estatua de la Libertad. Y si se fijan, por acá moví las tiendas. Que antes estaban hasta abajo. Entonces por aquí tenemos la tienda de las hermanitas. Tiene su letrero de We Are Open. Aquí puse mi McDonald's. Que también antes creo que lo tenía en alguna zona de abajo. Pues prácticamente lo pasé tal cual como estaba. Ya tenía los muebles. Puse el uniforme por si las dudas. Y aquí está otro pequeño Starbucks. Que por ejemplo, esta sillita y esta mesa de Ratan. Yo tenía las cafés. Entonces también las pude intercambiar en Nucazon por unas blancas. Para que fueran perfectas para mi bello Starbucks. Por aquí hay otro órgano de calle. Aquí mi mesita de trabajo. Que eso les recomiendo mucho que pongan una mesa de trabajo afuera de la tienda. Por si quieren vender los ítems del día. Pero bueno, aquí están las tiendas. Y luego de este lado, por ejemplo. Ya que estábamos como de ese lado por Casa de Sherp. Justo aquí viven mis hamsters. Rodney, que es Chuskis, y Hamlet. Aquí los dos novios viven muy felices. Hamlet es personalidad atlético. Que bueno, por eso le pongo como estas cosas. Y también la personalidad atlética. Sinceramente como que no me encantaba. Pero cuando conocí a Hamlet dije. Él es el atlético de Bitland. Definitivamente tiene que vivir en mi isla. Así que pues bueno, ya son novios. Se aman. Y me encanta cuando los encuentro platicando. Así son muy, muy chistosos. Porque luego Chuskis es así como de. Ay, Hamlet me hace hacer mucho ejercicio. Y yo no aguanto con tanta condición. Pero bueno. Aquí viven mis ratoncitos gays preciosos. Y por acá puse el campamento. Otra cabina telefónica. Allá abajo, por ejemplo, todavía. O sea, tengo un desastre de flores. Que todavía no sé dónde poner. Pongo mis árboles de monedas de este lado. Aquí para sacar híbridas verdes. Que todavía no me salen. Y aquí está mi campamento. Que también les recomiendo afuera de su campamento poner una mesa de trabajo para lo que les pidan los probables vecinos que puedan llegar a vivir en su isla. Por acá tengo otro jardincito para sacar más flores híbridas. Y por acá construí mi pequeño bosque de frutas. Que ya a estas alturas del partido la verdad es que ya ni vendo las frutas. O sea, las uso más bien como para recetas o cosas así. Pero ya, ya, no es por presumir. Pero ya estoy en un punto de millonario. Que ya no necesito vender frutas. Ni siquiera nabos, amigues. Pero bueno. Seguimos de este lado. Y hay otras casitas. Que son las casitas de mis princesas. Que justamente una de ellas es Oddy. Que la encontramos acá abajito. Y la otra, por supuesto, es Judy. Aquí vive Judy. También le gusta mucho tocar su ukulele. Entonces se lo puse aquí afuerita para sus tardes de paz. Y sí, sí me la he encontrado aquí sentadita. Disfrutando de un bello atardecer. Disfrutando de la vida. La amo. Me da muchísima ternura. Se ha convertido en una de mis vecinas favoritas definitivamente. Y aquí tienen como su área común. Con una alberca que también cambié por Nucason. Porque esta dije tiene que ser para Oddy. Y para Judy, o sea, es perfecta. Entonces, pues bueno. Aquí viven las dos comadres. Aquí a Oddy, por ejemplo, también le puse su guitarra. Que igual luego me da mucha ternura encontrarla tocando su guitarra. Pero es que recuerden que Oddy es popstar. Entonces, obviamente le tenía que poner su guitarrita. Y le encanta. Luego de este lado, la verdad es que no está como que muy presentable. Porque, pues, apenas logré pasar todas mis rocas de este lado. No quedaron perfectas. En algún momento me gustaría hacerlas perfectas. Todavía no sé qué hacer aquí. En teoría, aquí quería hacer mi restaurante romántico. Pero pues ya lo llené de rocas. Entonces, veremos qué puedo hacer. Puede ser como una especie de jardín japonés. No lo sé. Y aquí tengo que terraformar todo esto. Pero ya les quería grabar el video. Y si se acuerdan de este lado, creo que sigue igual. Que tengo mi pequeña playa privada. Cuando venga Ladino, el de arte. Entonces, pues, bueno. Aquí tengo mi sillita. Mi kit de arte en honor a Ladino. Y, pues, es todo de este lado. Si se fijan, todavía está como en construcción. Y ahora sí vamos a llegar a lo que yo llamo el barrio real. Que si se fijan, se puede entrar por aquí. Se puede entrar por en medio. Y se puede entrar por acá. Es el barrio real. Y de este lado, por ejemplo, vive Cell. Que es su cumpleaños. Vamos a entrar a su cumpleaños. Al entrar de Cell le puse dos faros. Que también conseguí por Nucazón. Por sus colores. O sea, prácticamente son los colores de Cell. Y, pues, vamos a ver qué onda con su fiesta. Pero, bueno. Les voy a enseñar un poco de su jardín delantero. Su camita para que la pase a gusto en esta tarde de domingo relajante. Vamos a entrar a su cumpleaños. Este momento es muy especial para mí. Porque Cell es de mis vecinos favoritos. Lo quiero mucho. Es el rey de Bitland. Vamos a ver quién está festejando. ¡Uy! ¡Los novios! ¡Wow! Esto es muy épico, amigues. Porque Diana y Cell son los reyes de mi isla. O sea, los amo. Y justo son mi parejita soñada. Y, pues, me encanta que estén festejando juntos. ¡Wow! ¡Qué bonito momento! Hace poco también fue el cumpleaños de Hamlet. Y vino toda mi familia. Les voy a poner una foto aquí de que vinieron a festejar. Y le trajeron regalitos. Vamos a darle su regalito a Cell. Que está muy feliz. Me encanta cuando bailan y saltan. Y están como muy felices. Entonces, aquí tengo su regalito envuelto. Porque recuerden que les da más puntos de amistad. Sí se los dan envueltos. Pues, bueno. Lo va a abrir. Y, pues, es una lámpara de estrella. Como que todos aprendieron a decir eso, mamona. Ya no sé quién lo puso de moda. Pero me hago responsable. Y, pues, qué bueno que le gustó su regalito. Vamos a saludar a Diana, bella, preciosa. A ella, por ejemplo, le puse el catchphrase Corazao. Los amo mucho. Y por mí me quedaría aquí todo el día. Entonces, seguimos en el barrio real. Y si se fijan, aquí hay un pequeño pasillito que conecta la casa de Cell con mi casa. Y mi mansión creo que sigue prácticamente igual. Ahorita vamos a entrar. Tendrá mínimos cambios a lo que ustedes vieron. Pero, por ejemplo, en la entrada de mi casa puse faros. Que estos sí son los que me salieron a mí. Blancos y azules. Me parecen muy bonitos. Van ad hoc con el color que seleccioné para la casa. Y otra tragedia aquí es que tampoco puede quedar la escalera perfecta. Perfecta con la casa. O sea, no puede quedar centrado perfecto. Así que, bueno. Pues para los que les da toque esta situación, lo siento. A mí también me dio toque. También me dio estrés. Intenté mover este faro un cuadro más para acá. Pero de todos modos se veía disparejo. Así que preferí dejarlo así. Por aquí tenemos otro patiecito en común. Que este sería el de Diana. Aquí sería mi reina. Que también tiene pues su camita de relajación. Su alberquita. Pequeños detallitos. Por ejemplo, también me gusta combinar flores. Según los colores que tengan mis vecinos. Entonces aquí también tiene como su pedacito de jardín para pasar a gusto. También me la he encontrado aquí. También le gusta. Ha funcionado. Ha sido un éxito. Y si se fijan por acá atrás. Puse pues todos mis pinos. Porque me gusta agitar los pinos todos los días. Ya que te pueden dar monedas, avispas que se venden muy bien. O dos objetos al día. Según yo es como cualquier árbol. Pero como yo tengo, o sea los árboles que tengo nada más son frutales. Pues me era importante tener muchos pinos. Porque además de que me encantan. Pues quiero mis dos muebles del día. Prácticamente estas son las novedades Chávez. Vamos a entrar a mi casa. Ah y tenemos que ir al museo para enseñarles todos los avances. Ya llené la sección de fósiles. Ya llené la sección de arte. Estoy muy feliz. Y si se fijan mi casa. Oh, creo que sí hay cosas diferentes. Por ejemplo la pared. La pared de Cerezos que me encanta. Todo ese arte que pueden ver colgado en la pared es original. Es arte que me ha sobrado después de donar. Y pues por ejemplo allá tenemos la Ofelia que bueno, me encanta. Tenemos la chica del arete de perla. La Venus, la Mona Lisa. Y una noche estrellada de Van Gogh. Y si se fijan aquí también tengo los retratos de mis vecinos. Que solo me han dado estos tres. Pero los amo a los tres. Ya quiero conseguir el de Judy también. Prácticamente han habido pequeños cambios. Esta mesita de bonsais. El trono creo que siempre ha estado desde que lo empezaron a ver. Ese arreglo de flores de ahí atrás que es una de mis nuevas recetas favoritas. Está increíble. El baño sigue prácticamente igual. Como que no le he cambiado mucho a este interior. Entonces pues bueno, si no lo habían visto. Ahí está mi baño. Por acá atrás tengo la cocina. Que creo que es uno de los lugares que más trabajo me han costado. De hecho nunca me meto a la cocina. Me parece un caos. Por ejemplo ahí tengo todavía el póster de Kabuki. Lo tengo que cambiar por el de Elvis. Y pedí otro póster por acá de Pashmina. Que todavía no me llega. Porque apenas hoy me acordé que lo tenía que pedir. Entonces pues esta es mi cocina. Les digo, es un poco caótica. Pero es que creo que si algo no me sale bien. Es crear una cocina. No sé qué ponerle. O sea, no sé. Pero bueno. De este otro lado sigue mi cine personal. Que verán un poco un caos del lado de una pared. Porque justo pues ya saben. O sea, cuando empiezas a tener muchas cosas. Se te llena el almacenamiento de casa. Entonces decidí poner varios sombreros ahí colgados. Para que ya no me ocuparan espacio. Pero prácticamente sigue siendo lo mismo. Ya comenzó la película. Y por ejemplo de este lado puse la pantalla. Que está apagada. Ahí está. Disfruten de la función. Caricaturas un poco violentas. Siéntate en la televisión. Vámonos de aquí Chávez. Luego por acá arriba está mi habitación. Y tampoco le he cambiado muchas cosas. La verdad es que he estado tan clavado con todo el exterior. Que como que el interior se me había olvidado. Pero pues he puesto como que más lamparitas para que alumbren. Por ejemplo aquí en teoría debería estar alumbrado. ¿Por qué no se ve alumbrado este? Ahí está. Ahí está. Puse esta lucecita justamente para cuando quisiera leer. Y no sé por qué no se ve si estamos así. Ahí está. Ya se ve. Qué raro. Pero bueno. Mi cuarto sigue siendo prácticamente el mismo. Ay es que ya no me acuerdo cómo estaba la vez pasada. Pero bueno. Creo que alguno de los cambios importantes será el piso dorado. Que está súper épico. Y ya. Las luces. ¿Les gusta? A mí sí me gusta mucho. Ojalá este fuera mi cuarto en la vida real. Y en el cuarto de música que es el sótano. Sí hay cambios. Que es el suelo. El suelo de nubes por fin lo pude conseguir. Oh el suelo de nubes se ve más cool con las luces encendidas. Pero este espacio justo está diseñado para tener las luces apagadas. Me encanta. Sigue siendo uno de mis espacios favoritos. Espacio de paz. El otro día vino un amigo que es músico y me dijo. Me encanta tu cuarto menos la casa de los gatos. Y le dije. ¿De qué hablas? Cuando yo toco el ukulele en mi casa. Mis gatos son mis fans número uno. Obvio le tenía que poner una casita en el cuarto de la música. Para que se relajen también conmigo. Y pues vamos para afuera. Vamos rápidamente al museo para que vean la parte de arte. Tarán. Un tip, un punto secreto de esta sala es que si se paran aquí tienen perspectiva de todas las estatuas. Me encanta. Así las pueden ver todas. Ahora sí que de pies a cabeza. Están muy muy cool todas. Obviamente esta es mi favorita. Es lo máximo. Como la de todo mundo. Y pues aquí pueden ver prácticamente mi sala llena. Ya tengo todo. ¡Oh, Judy! Aquí está viendo el arte. Hola, preciosa. Le encantó la estatua por lo visto. A quien más me encontraron en el museo es a Sherp. Le encanta. Pero bueno. Aquí tenemos ya todas las pinturas. Aquí está la Ofelia preciosa. Esta también. Mystic Painting. Me encanta. Esta también me parece súper relajante. Vaya, es de mis cosas favoritas de todo el juego. Espero que en algún futuro tengamos alguna actualización en la zona de arte. Bueno, aquí, o sea, épico. Esta me importaba muchísimo conseguir la Venus. Esta estatua que también me costó muchísimo trabajo en que me apareciera. Fue de las últimas, de hecho. Por acá tenemos otros dos cuadros épicos. Y lo mismo. Si se sientan, perspectiva. Se ve súper cool. Me encanta. Y luego por acá. Ay, no corran en los museos, Chávez. Aquí también te da perspectiva. Y la cabeza Olmeca no podía faltar. Me urgía tenerla. Y pues prácticamente eso es todo en la sección de arte. Voy a correr. Pero no corran en los museos. Faltó mi Bar Gay. Sí es cierto. Ok, vamos rápido al Bar Gay. Solo que les digo, esto lo tienen que ver de noche. Es más, vamos a iniciar de noche con mi Bar Gay. Pero así lo pueden ver de día. Estamos ya listos para el Pride. Esta es la zona VIP. Y por supuesto aquí está presente la bandera trans. Y la alberquita de arco iris. Me encanta. Tampoco sabía mucho qué hacer en esta zona. Y dije, voy a construir un Bar Gay. Aunque el hecho de que sea largo lo hace un poco impráctico. Pero bueno, es lo que hay. Amo este espacio. Y hace poco vinieron varios amigos y estuvimos jugando aquí. Estábamos bailando de verdad. Así que sí. Cromática. Lady Gaga. Taylor Swift. Yes. Yes. Hasta aquí voy a dejar el tour de día. Voy a hacer un corte. Y regresamos de noche. Pues ya es de noche Chávez. Y quiero que vean la iluminación afuera del museo. Me encanta cómo se ve el museo. Cómo se ven las lámparas de los copos de nieve. Las lámparas de estrella. Vamos a ir hacia el Bar Gay. Porque les digo que también, por ejemplo, puse los foquitos de todos los colores disponibles. Como para hacer la bandera. Las lámparas del helado de arco iris. Obviamente todavía puede mejorar. Pero me gusta mucho este espacio. Y estoy listo para organizar el aferrafter del Pride. Luego de este lado podemos ver la luna llena iluminando de noche. Y también, como en el video anterior, tengo iluminación propuesta en mi bar de los años 50. Que es lo que pueden ver ahorita. Creo que todavía lo puedo mejorar un poco más. Ahorita pasé horas y tal cual como estaba. Pero creo que todavía ahorita se me están ocurriendo cosas que puedo hacer. Ya saben, este juego es un trabajo en construcción que no para. Y hasta aquí vamos a dejar el video del tour actualizado. Dramáticamente cambié todo de lugar. Les digo que llevo más de un mes haciendo todos estos cambios. Y la verdad es que me voy sintiendo muy satisfecho y muy contento con mi isla. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que más les gustó. También los quiero invitar a que si ustedes quieren que haga tours por sus islas. Que me manden tres fotos de sus lugares favoritos. Por mis redes sociales que van a estar apareciendo en este momento en pantalla. Para que vayamos a grabar un tour a sus islas. Esta semana nos arrancamos con la isla de un chico que me invitó. Que está increíble del hemisferio sur. No se lo pueden perder. De verdad, wow. Y quiero seguir haciendo más tours. Así que escríbanme si creen que su isla tiene potencial para compartirla con más bandita. Me despido. Yo soy Nico. Recuerden que si son parte de la comunidad LGBT o de mujeres o de aliados. Se pueden unir al grupo de Facebook que acabo de abrir. Que voy a dejar la liga en la caja de descripción. Déjenme un like acá abajito. Suscríbanse. Estén pendientes a los videos que voy a estar subiendo. Y pues que tengan una hermosa semana. Y que sigan disfrutando de este maravilloso juego. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.